Aquí viví toda mi niñez, toda mi adolescencia. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Entonces, ¿aquí fue donde tú y Eduardo se conocieron? Sí, sí, lamentablemente sí. Perdóname, Elena, no... no quise traerte malos recuerdos. Ay, no te preocupes, Andréita. Uno nunca sabe cómo van a terminar las cosas. De haberlo sabido, jamás me hubiera ido. Aquí siempre fui feliz. ¿Y qué vamos a hacer con el hotel ahora que no están Tomás y Mariela? Voy a hablar con los empleados y voy a contratar a un nuevo gerente para que se ocupe del hotel. No quiero que cierren este lugar. Quiero conservar el único recuerdo de papá y Mariela que me queda. Elena, estás demasiado triste. Tienes que calmarte. Recuerda que esto no le hace nada bien a tu bebé. Tienes razón. De ahora en adelante voy a vivir para mi hijo. Voy a asegurarme que tenga todo lo que necesite. Voy a darle... Voy a darle todo el amor que cabe en mi corazón. Ay, Michelle, por fin apareces. Perdona, Linda, te quería ver en estos días, pero tuve un accidente en la moto. ¿Pero estás bien? Sí, no es nada. Fue una pequeña fractura, pero sobreviviré. Por eso fue que no pudiera verte, aunque las ganas me matan más que el dolor de la pierna. ¿Y yo qué? Pensé que te habías olvidado de mí. No, jamás. ¿Cómo crees que podría? No puedo esperar el momento para tenerte en mis brazos de nuevo. Cada vez que hablas así me da... me da como una cosita en el estómago. ¿Y eso es bueno o malo? Pues no sé, me imagino que bueno, ¿no? Nada más escuchar tu risa hace que este día entero valga la pena. ¿Cuándo crees que pueda verte? Pronto, muy pronto. Y si no, me iré cogiendo hasta allá. Porque no aguanto las ganas de volver a besarte, de abrazarte y oler tu cabello. Sentir ese perfume que se impregnó en mi alma. Bueno, ahora usted me llamó para encontrarnos. Usted dirá. Mire, lo he pensado mucho. De hecho, tanto que no pude dormir. Y creo que he llegado a una etapa en mi vida en la que necesito enfrentar mis problemas y no oírles. ¿Entonces la quiere conocer? Bueno, yo tengo otros hijos y para mí esto es muy delicado. Pero sí, me gustaría conocer a mi hija. Bueno, no sé si deba llamarla mi hija. Claro, señora. Yo habré sido la mamá de esa niña todos estos años. Pero usted es su legítima madre. ¿Y cómo se llama ella? Mi Lady. Igual que las princesas. Cuando la vimos, mi marido y yo pensamos que era tan preciosa como una princesa de los cuentos. Mi Lady Margarita. Mi Lady. Es un nombre extraño, pero lindo. Dígame, ¿de verdad ella tiene muchas ganas de conocerme? Sí, señora. Hablé con ella y yo le expliqué su situación. Entiende perfectamente. Mi Lady solo quiere verla, conocer sus raíces. No tiene ninguna intención de reclamarle nada. Está bien. Entonces, diga usted, ¿cuándo puede arreglar una cita para yo conocer a mi hija? A mi Lady. Yo sé que estamos de luto y que esto no es un buen momento, pero... No, no. No es una buena idea. ¿Qué cosa, Andrea? No, Elena, olvídalo. Yo soy una egoísta. A ver, ven. Siéntate, por favor. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Bueno, tengo algo, pero no es un problema. Tengo un novio. ¿Un novio? Oye, pero te lo tenías bien escondidito, ¿no? Pero no le vayan a decir nada a mi papá, por favor. No quiero que empiece a preguntarme cosas. Lo prometo, pero cuéntame, ¿quién es él? ¿Cómo se llama? Se llama Michelle y es el hermano de mi amiga Lucía. Yo quisiera invitarlos a ellos, a Michelle, a Lucía, a su mamá, a la casa. Elena, en este momento tú eres la persona que está más cerca de mí. Tú sabes que no me llevo bien con mi papá y mi mamá, pues todavía sigue en la cárcel y no me han dejado ir a verla. Sí, sí, es verdad. Yo prometí que te conseguiría una autorización para visitarla, pero entre tantas cosas se me pasó. No me he ocupado de eso. No importa, Elena. Bueno, ya, no te pongas triste. Y cuéntame, ¿cuándo es que voy a conocer a tu novio? Pues se le ha ido a la casa, pero tú sabes, no visitarme de manera formal, no como mi novio. Elena, ¿no te importa que te pida que lo recibas? Yo sé que estás triste por lo de tu papá, pero... Sí, sí, Andreita, y voy a estar triste por mucho tiempo. Pero la vida continúa. Y en cuanto a lo de tu mamá, enseguida que llegue a la casa voy a llamar al abogado para preguntarle qué es lo que está pasando con la autorización. Le voy a decir que presione y que te consiga ese permiso, ¿sí? Te lo prometo. Gracias, Elena. Bueno, Elena, ¿ya estás practicando cómo ser mamá? Yo creo que terminarás siendo una excelente madre. ¿Te está gustando tu comidita? No, 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 no te atores, no te detengas, ¿no? Es la primera vez que te veo comiendo con ganas. Disfrútala porque nada bueno es para siempre, sobre todo aquí. Mira, sargento Chaparro, yo agradezco mucho el nuevo trato y la comida decente y todo lo demás, pero obviamente alguien te está pagando por esto. ¿Quién es? ¿Quién crees? A ver, yo pienso que tú lo sabes muy bien. Dari, así es. Tu peluchito parece que te quieren mucho. Fíjate que anda moviendo tu caso con la corte. Logró que una de las presas declarara que mataste a la chueca en defensa propia porque ella te atacó a ti. Entonces, ¿yo podría salir libre? No, 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 te me emociones, no. Recuerda que tú te fugaste y estás pagando condena por eso. Pero si retiran la acusación por la muerte de la chueca, estimo que estarás un par de añitos menos aquí conmigo. Tienes suerte, princesa. Ese peluche como que te quiere salvar. Ese peluche desgraciado. Lo único que quiere salvarse a él mismo. conmigo.